Bueno familia, entonces aquí estamos ya listos y preparados para poder empezar a servir lo que es la cenita de esta bella noche De esta bella mañana iba a decir, de esta bella tarde, de esta bella noche Pues aquí estamos compartiendo con todos ustedes este video, ustedes estuvieron observando como pues se llevó a cabo lo que fue la preparación de esta riuquazuenita Para compartir con ustedes también, quien quiere un poquito que se venga y que agarre el primer caballito para acá Voila, para que coman chamán, el muchacho Bueno así que aquí nosotros estamos compartiendo con todos ustedes, dígame, dígame Ese rosado es mío, ese es mío Así es Pero aquí le vamos a guardar su comidita Exactamente Así que mandamos saludos muy especiales para todas nuestras lindas personas que nos están viendo En cada uno de los videos Que me da la mitad de esto Saluditos muy especiales para todos Frijol Frijol Frijoll 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 Chojole dicen Chojoles 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 Y Chojolas Chojoles y Chojolas Chojoles y Chojollas Cobeito Pican la polgas Y me pican los Piojol Vamos a escondir al río uno o otro el piojo, jibaba ¿Quién se iba a agarrar al río antes y iba a agarrar piojos al río? Díganos, díganos, díganos Y como salvadoreños que no le de pena Ah vale, que no le de pena Yo una vez me llené de piojos en la escuela Yo en el río Yo en la escuela Y eso sí desespera Ajá Pero antes había un tubito que le echaban a uno Uno así de piojín Fistoso, no sé como que se llamaba Fistoso No sé como que se llamaba eso Ajá, una burbujita era Una burbujita era, sí El champú era, el líquido era celeste Y pues sí, yo creo que Fistoso se llamaba tía Blanca ¿Cómo se llamaba? Piojín Ajá, y que era fitoso Fistoso, pues Es que había una burbujita que se llamaba fitoso Yo ya me acuerdo de esa Fistoso, claro Va a ver que le voy a buscar ¿Qué es eso? Yo me acuerdo que había una burbujita así Sí, porque había uno Un celestín Ajá, como el piojín Y había otro que se llamaba de ese nombre Que era burbujita también Pero no me acuerdo para que servilla No le digo que sea para el piojo Yo soy más vieja Yo soy más vieja que usted No creo que tenga burbujín Pero no, se llamaba fitoso Pero yo ya lo voy ¿Pero para el chucho? Yo creo que sí Pero era burbujita Ah no, pues para perritos sí puede haber otro Pero para piojo solo es piojín No, pues sí En la escuela la molestaban a uno Porque le decían que fitoso Le iban a echar a uno Por eso no me acuerdo yo Si era para uno O era para las pulgas A ver, ahí sí no me acuerdo No, porque a mí mi mamá era la rampa Pueda ser para Me compró de piojín La burbujita Y no se acuerda que antes Vendían el champú en burbujitas también Bien ¿Verdad que sí? El champú Dice que le llamaba Este Oye Creo que Era el único Que tuviera la vejiga aquí Ay no me llamaba No me acuerdo como que llamaba Pero era el único champú Que salió de Bueno que era echar Feito solo Feito, era Echarle Bueno la situación La situación del Acción del caso Es la que Pues te estamos hablando De que habian esas burbujitas Que eran para los piojos Hay burbujitas pero para comer Burbujitas, la burbujita rosada Son dulcitas Pero el piojín siempre viene en burbujita Sí ¿Verdad que sí? Sí, viene en burbujita Entonces vamos a ver si empezamos ya a echarle A burbujear A burbujear, ya Bueno, entonces por aquí estamos Pues ya listos para empezar Vamos a jalir Bueno, así es que aquí estamos Compartiendo con todos ustedes Y ya nos dieron calendario 2020, miren Por si No hay que acabar el fecho de mi cumpleaños ¿El qué? ¿Caño 29? ¿De verdad? Sí 29 de febrero No, hasta el tema Así es que Aquí estamos compartiendo con todos ustedes Querida familia En esta hora Este videíto Donde estamos ya listos para empezar A disfrutar lo que es una rica, deliciosa Cenita Es cierto, es cierto Y díganos ustedes a donde sea que ustedes viven Donde sea, en el país que sea Espere, 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 espere Yo les quiero hacer una pregunta a los suscriptores Pero que me contesten con la verdad Y que no me entiendan No, voy a hacer una pregunta a todos los suscriptores que nos están viendo Espéreme, le vamos a poner luz para que se vea mejor Vaya, ¿cuál es la pregunta que usted quiere hacerle? La pregunta que yo le quiero hacer a todos los suscriptores de todas las partes donde nos están viendo Es que si allí existe eso que dicen Que si le dan algo de navidad Por ejemplo Donde compramos el pan El panadero nos regala un guacalito Eso es una vez al año Una vez al año Ajá En el mes de diciembre En el mes de diciembre Vaya Donde van a echar gasolina Nos dan calendario Ajá Y a veces donde compramos ropa Nos dan una mantita Ajá O un, o un, este O un, este Para hacer la ensaladita Ajá Donde mi papá compra, este Gelatina para comer Le dan un guacalito Así, ve Ajá Y así dan calendario Guacales Mantitas O guacales Así ya dije Sí Ajá Va, pero eso es lo que dan Entonces yo quiero saber Si los suscriptores En otros países Hacen lo mismo Ajá O si ellos tienen negocios Si regalan algo Ajá Porque normalmente Que todos los negocios En esta temporada Más que todo En la semana Del 24 al 31 Es la mes Es la semana Donde dicen Vamos a dar la navidad Dicen Ajá Yo por lo menos Cuando vendía hielo Daba navidad a usted Sí, daba navidad Ah Daba otro hielo Daba, no Un guacal Ah, vaya Daba un guacal A mis clientas Vaya Pero lo que estamos hablando La que gasta más Se le da algo más grande Ajá Había una que me gastaba A veces hasta Cinco, seis dólares Al día de hielo Esa le tocaba Un guacalón Y eso es una vez al año Una vez al año En diciembre En diciembre Ajá Oye, por este mes Así uno Así que ¿A dónde vamos a comer pupusa? En lo tan mantilla Va, mantita va Una taza Una taza Que al nombre De la pupusería Ya le dieron Ah, vaya Entonces Pero el detalle Es que a eso De aquí en El Salvador Se le llama ¿Verdad? Navidad Bueno Así se han acostumbrado Así que ahora Pues vamos a dar Gracias a Dios Por los alimentos Así es Vamos a cerrar Los hojitos Y vamos a dar Gracias a Dios Vale Todo eso Debo si puedo colocar Bien el tripié Para unirme Allá a ustedes Yo creo que voy a salir Por ahí Yo creo que va a salir Véanme a usted Acabar Lo veo Véanme Ya lo vi Después de que se siente La fuerza A ver si sale A ver si sale usted Me miro Sí Lo suficiente ¿Verdad? Sí Vale, pues venga Camán Pues sí, claro No me veo Porque me tapa No me veo Porque no estás aquí Y yo le digo No me veo Porque me tapa Y yo le digo Está lleno Las millas Dios quería verme Con la blusa Qué color Es de la blusa Quiero ver Que lo voy Comando yo De la blusa De la blusa Tan rico Estos panes Estos panes Estos panes Pero estos Los dejamos Comer Es de la orilla Es de la orilla ¿Te gusta Para comer Con café? Pues es que a mí También me gusta No te la orilla ¿Sí? ¿Cómo sale? Como el La mato de la orilla Como el surco de la orilla Como el surco de la orilla Porque el surco de la orilla Porque el surco de la orilla Es todo el que pasa Lo pasa a llevar Pues no Yo no quiero A ver No 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 Es el primero Ya fui al maizillo No quería Aquí Ya subió Cuando los subieron Al camino Aquí 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 La familia Disfrutando Con La rica Pero No La rica Tienes que dicen Ay como me antojan La valla, porque no se le antoje mucho, o si se le antojaba más, vengase por acá. Si ya no aguanta la antoja, que vengas. Vengas que por aquí le vamos a decir para que os antojo. Cuando, solo las que han vendido saben verdad, les han disfrutado todas estas cositas. Y las locuras que hablamos fuera de cámara, porque ríen. Bueno, así que espero que nos vamos a seguir viendo en otro próximo videito. Aquí en el salvador así comemos, unos dedos. ¿Cómo se va? Teniendo el tenedor. El tipo que el señor aquí estaba y yo sí le estaba haciendo llave. Teniendo el tenedor aquí, pero el tenedor... Más que todo cuando es frijolito así baja. Porque mire que se va a agarrar con el tenedor. Nada. Más que me puedo cuidar. Más que me puedo cuidar. Así que, muchas bendiciones para todas las personas. Y si ustedes quieren comunicarse con cada uno de nosotros, ahí pueden, este... En la descripción del video están los contactos para que usted pueda comunicarse con nosotros. Así que por lo demás, saluditos, muchas bendiciones para todos. Muchas gracias. Y nos vamos a ver en un próximo video. Sí, bueno... Y... 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 ¡Gracias!